¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Patti. Si es primera vez que visitas mi canal, bienvenido. El día de hoy voy a hacer un video un poquito diferente a lo que normalmente hago, pero como voy a comenzar a montar los vlogs diarios, normalmente hablo un poco acerca del proceso de migración porque soy una venezolana que vive en Colombia. Pero mi vida no solamente gira en torno al proceso migratorio, pues yo ya migré hace cuatro años y he estado tratando de ayudar a mis amigos venezolanos. El día de hoy voy a enseñarte cómo se baña un perrito en casa. Yo tengo un perrito que se llama Chih Tzu, soy mamá de un Chih Tzucito, tan hermoso. Ya tiene dos años y medio y pues nunca había hecho un video de esto. He visto videos, de hecho yo aprendí a cuidar a mi perrito a través de unos videos tutoriales, pero están todos en inglés. Entonces, bueno, voy a hacerte hoy unos sencillos porque hoy lo que voy a hacer básicamente es cortarle un poquito las barbas porque cuando les crece mucho las meten en el agua y mojan el piso y hacen desastres. Y hoy es día de arreglar la casa, hoy es día lunes y voy entonces a mostrar. Aquí viene. Lo primero que yo voy a hacer es cortar con muchísimo cuidado de no ir a cortar el cabello, las ligas, porque yo le recono el cabello arriba, se lo estoy dejando crecer, porque se le mete mucho en los ojos. Yo se lo tenía cortico, pero se lo estoy dejando crecer. Muchísimo cuidado de no ir a maltratarlo. Con el perrito bien quietico le empiezo a quitar esos pelitos que están encima de la nariz. Eso yo lo hago porque se le mete mucho en los ojitos. Igual que así entre los dos ojos se lo quito hasta cierta altura, porque es mejor para que ellos no lloren tanto y no se les vaya a infectar, no tengan congestión y nada. Cuando estés haciendo esto, tienes que tener mucho cuidado que el perrito no se vaya a asustar, pero sobre todo que no vaya a hacer movimientos bruscos. Para eso tienes que sujetarle con firmeza, sin maltratarlo, la cabecita. Para cortarle la barba es muy importante desenredársela y colocarla toda hacia adelante. Y cuidado con las orejitas para que no vaya a cortarle las orejitas. En este caso yo solamente le voy a cortar la barbita y no le voy a cortar las orejitas. Entonces lo que hago es tomarlo desde el cuellito, desenredarle como ya les había dicho, y después de esto empezar a cortar según la altura que yo prefiera. A mí personalmente me gusta cortársela redonda, entonces yo lo que hago es que como tengo una mano con el cuello y voy a ir viendo cómo va quedando. También agarro y le recorto la comisura de la boca, con muchísimo cuidado todo esto de no irlo a maltratar, no irle a cortar algo que no es. ¿Por qué le corto allí? Porque se le acumula a veces la comida. Después de esto le corto los pelitos que le quedan saliendo en la boquita, porque se le meten en la boca y con la comida y con el agua se le ponen muy feitos. Y termino de cuadrar la barbita. Las orejitas para que le queden parejas, las unimos y cortamos. Por lo menos un dedito les estoy cortando como para que las punticas queden bien. Yo les estoy dejando crecer las orejitas y les estoy dejando crecer también la parte de arriba. Estos son los productos que estoy utilizando ahorita para bañarlo. Es un champú antiséptico que ya tiene acondicionador y tiene un componente que lo hace ser más blanquito. Y también tengo para el olor el perfume. Después que hemos cortado la barba, vamos a humedecer su cabello para poder empezar a bañarlo. El cabello de ellos es un poco finito, es bastante finito y entonces es un poco difícil humedecerlo. Lo importante en el momento de bañarlo es tener muchísimo, muchísimo cuidado con las orejitas y los ojos. Para eso vamos a hacer que la cabecita vaya completamente para atrás y si le va a caer en los ojitos, que esté hacia abajo, que no le caiga nunca nunca en la naricita para que no se vaya a atorar la cabeza bien, bien hacia atrás. Y de esta manera solamente vamos a humedecer con agua primero. Una vez que está humedecido vamos a proceder a echar el champú. Yo particularmente lo que hago es que le echo pequeños puntos en las partes donde necesito que se blanquee más. Y después de que le echo en esos determinados puntos el champú, tengo en un tarrito aparte un poquito de agua para irle echando en esos puntos y que la espuma se vaya haciendo. De manera que podemos tener un poquito más concentrado donde tiene la barbita un poquito más amarillita. Cuando estemos en la cara es muy importante tener cuidadito que no le vaya a caer champú en los ojos. Yo por eso lo que hago es que ya con la espuma que tengo de abajo y de arriba le hago la barbita en lo que es la parte de abajo. Después de esto simplemente retiro el champú. Es muy importante que no le quede ningún residuo. Yo lo dejo un poquitico con el champú para que haga efecto. Y cuando vengamos a la parte de la carita, como les sigo diciendo, siempre con mucho cuidado. Yo prefiero hacerle con la manito pero que no le vaya a caer ni jabón ni agua en las orejas, ni en los ojos, ni en la boquita. Una vez que termina, él se escurre como un perrito feliz y vamos a secar. Antes de secarlo yo lo que hago es limpiar las orejitas porque siempre queda dentro de las orejitas residuo de cera, algún mugrecito. Yo siempre estoy pendiente de estarle limpiando las orejitas pero siempre queda algo allí. Entonces con un pañito húmedo le limpio. Y luego vamos a secar con una temperatura intermedia, no con el secador tan caliente. Es muy importante que antes de empezar a desenredar o pasar el cepillito por el cabello, le saques el exceso de humedad. Porque al igual que el cabello humano, si tú lo empiezas a peinar con el cabello muy mojado, se lo revientas. Ellos tienen la piel muy sensible, por eso no podemos utilizar el calor al máximo. Con el cabello todavía húmedo, sin secarlo por completo, vamos a desenredar por partes. Lo acostamos de un lado, lo empezamos por las paticas de abajo hacia arriba y si hay alguna zona que tenga un nudo más prominente, lo agarramos con la otra mano y desde las puntitas suavemente vamos dándole hasta que se vaya desenredando. Muy importante agarrarlo con la otra mano para que no alemos y no le vayamos a lastimar el cuero cabello. Volvemos a secar por completo ya con ese lado desenredado y repetimos el procedimiento del otro lado. Sacamos el exceso de agua, quitamos los nuditos y volvemos a secar. Podemos ir también pasándole el cepillito una vez ya desechos los nudos, mientras vamos secando para que quede más liso el pelito. Con las orejitas hay que tener especial cuidado, por eso tienes que agarrárselas e ir desenredando desde las puntas hacia arriba, porque si tú lo empiezas a peinar de una vez, lealas y sus orejas son muy sensibles. Una vez que termino de secarlo, en este caso, como los chipsus tienen el pelo liso y larguito, yo lo que le hago es una colita arriba, pero como yo se lo había cortado antes y le estoy dejando crecer esta zona, una tiene unos pelitos un poquito más pequeños, entonces le agarro dos colitas, una un poquito más adelante y otra atrás. Para esto vamos a utilizar una liga pequeña de esas transparentes con las que se hacen las trencitas de las niñas. Y para ayudarlas puedo utilizar un cepillo de dientes que ya no utilizamos. Es muy importante que los ojos de tu perrito siempre estén despejados y que la colita que le hagas no quede demasiado apretada para no lastimarlo. Y como se portó tan juicioso, tiene su recompensa. Mi perrito está feliz. No crean que él se queda tan tranquilo de gratis. Él sabe que después tiene su recompensa. Él queda todo un peluche consentido. Tan hermoso mi bebé perro. Bueno, esto es todo por hoy. Si te gusta este tipo de videos y quieres que haga una lista de reproducción aparte solamente para el cuidado de mascotas, déjamelo aquí en los comentarios, dale like, comparte. Tú ya sabes qué hacer. Suscríbete a mi canal para que tengas más notificaciones. Si quieres que haga videos de cuidados diarios, comida, uñas, cabello, todo lo que hacen las mujeres. Entonces, bye.